San Lucas es uno de los cuatro evangelistas. No fue apóstol, ni siquiera era judío. Había nacido en Antioquía y fue un compañero de viajes de San Pablo. De hecho, este apóstol le llama Lucas el médico muy amado y permaneció junto al incluso cuando estaba en prisión. San Lucas escribió dos libros muy importantes, no sólo el tercer evangelio sino también los hechos de los apóstoles, el libro que continúa después de los cuatro evangelios que muestra el periplo del Señor y también de los apóstoles nada más subir el Señor a los cielos. Y en su evangelio tiene muchas peculiaridades. Se le ha llamado el evangelio de los pobres porque ahí aparece muchas veces el Señor refiriéndose a estos pequeños, enfermos, a los pecadores, el evangelio también de la oración porque el Señor está orando en todos los grandes momentos de su vida y se ve esa necesidad que tenía el Señor de orar siempre y de no cansarse de rezar. También se le ha llamado el evangelio de los pecadores porque al Señor se le presenta constantemente comprendiendo y otra vez a las víctimas de las pasiones humanas. También tiene gran estimación este evangelio por la mujer, todas las mujeres que salen en ese evangelio son muy amables y el Señor siempre demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Dicen que fue soltero y que murió muy mayor a los 84 años después de haber gastado su vida en conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. El comienzo de su evangelio lo voy a leer es muy cortito y creo que ilustra muy bien. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ojalá que cuando leamos el evangelio de San Lucas descubramos cómo es el Señor, ese evangelio que se apoya en los pobres, que habla tanto de la oración, que ayuda a los pecadores y que tiene gran estima a la mujer. El Señor Jesucristo